En operativos de allanamiento adelantados por las autoridades en el barrio La Paz, como una 3 de Barranca Bermeja, fue capturado un hombre conocido con el alias de Milton. En el momento del registro, en su residencia se hallan sustancias alucinógenas, un arma, municiones, entre otros elementos para la distribución del alucinógeno. En esta diligencia de allanamiento, la cual se llevó a cabo en jurisdicción del barrio La Paz, como una 3, se logra la captura de un sujeto conocido como alias Milton. A esta persona se le encuentra en su poder 2 kilogramos de marihuana aproximadamente, una pistola traumática, munición representada en 50 cartuchos, cerca de 1.700.000 pesos. Asimismo, se halla material de comunicaciones, dinero en efectivo, al parecer producto de la comercialización del estupefaciente. Probablemente en temas inherentes al microtráfico, dos celulares marca Huawei y una sincar, de la cual es anexada al proceso investigativo y corresponde también a las verificaciones que se hacen dentro de este proceso. Se está a la espera de la correspondiente audiencia y de que se dicten las medidas correspondientes por parte del juez que está conociendo este caso. Allá, Milton fue llevado a un juez de la República y se está a la espera de definir su situación jurídica. ¡Gracias! ¡Gracias!